¿Cómo vamos familia? Red Bull Batalla, final internacional 2020 No importa lo que pase, así que pana cuando llego yo te doy a toneladas Te doy una chingada de esta parrafada Lo curioso es que te puedes morir con una cucharada Y te lo doy, te quedas tan solo en soledad Solitario cuando yo controlo tu povedad Ya lo ves como llego con el flow y tú que dices Yo soy la luna porque estrellas las hago eclipses Puesto que vengo tirando la rima a mi pana si quiere meter ya conmigo Pero creo que este rapero se desespera El manzana, cuando le doy rimas buenas Puesto que llego muy turno, el tuyo espera Te pusieron de tema economía Pero reciclaste tanto que pareció que era ecología Y eso es una ciencia, tú ten paciencia Que te voy a ayudar, paz en tu conciencia Soy como ese indio, solo que te doy pimienta a base de hip hop Y raperos no tienen la rima ni son MCs No es pimienta, dudo que mienta pi DJ pi o se machi Bastante fan estafa, este pibe es el que no encaja Buenas rimas en el bombo y caja La verdad hermano, soy inteligente Y si lo digo en mi país, sería el perro con lentes potente Gafas, este es un gran fan Le llueve en jirafas Garrafas, tengo garras Para mostrar que la palabra no me cambia Gafas, porque de esta paliza este no zafa Se preocupa, me la chupa Sueno como Tupac, pero en flow ocupa Hermano, te veo con lupa Porque la verdad que tiro rimas Yo soy una lupa, no, soy el sol quemando a esta hormiga Yo soy libre de sonar increíble Demostrar como vengo como Steven Spielberg Porque con el pibe yo no tengo nervios Soy como el charrúa, vengo a liberar mi pueblo ¿Cuál era la rima buena que vos tenías? Él no libera las rimas, él no se va pa' arriba No me para, para, no me para, para nada Siento la libertad al abrir mis alas Es que no, yo no investigo Yo lo que digo no es la rista Esos rappers va al punto de vista Yo estoy investigando a este artista Soy un inspector, estoy siguiendo la pista Cuando subnormal, lo voy a destrozar Ese KONT viene a matar Ese cabrón mantiene nada en el flow real No le pongáis gestos, tiene pesadillas con el clan ¡Dale! Yo sé de lo que digo a diario Cada vez que fluyo soy el mejor en el escenario Yo era el jorobado de Notre Dame Me odiaban en mi barrio Hasta que me hice el dueño de este campanario Voy al pasado Es ese hilo de la historia que lo mantiene El tata te deja electrocutado Yo no creo de a cuatro barras Yo creo de a minutos enteros Que las mentes ligero desgarran El hilo no se va a cortar El hilo umbilical del nacimiento de este rap Viste que antes te corté el tuyo Pero el del rap no Porque aunque vos mueras Nada puede frenar al hip hop ¡Madre mía! Brother, soy un abusón Perdóname por tapar tu alegría, campeón Yo amo a tu país y lo sabes, primo Pero estoy poniendo triste a 40 millones de argentinos Le digo otra vez La palabra no cambia Era esta todo el rato ¿En serio anda? Bueno, mira Te voy a contestar a lo que has dicho antes en el free Porque eres un paquete Te lo tengo que decir Dice, tú no has hecho lo que yo he conseguido con el free Una batalla no te hace el mejor haciendo este en sí Una batalla no te hace el mejor en sí Pero 10 años dando palizones creo que sí Porque loco yo coloco cada beat Porque viste que domino Porque soy un dominicano Tu no puedes enfrentarme este tono y este skin Porque soy el fénix Contra un huevo de codorniz Estoy improvisando ¿Qué pasa Mino? No puedes contra el Minotauro Porque yo sí tengo el mando Son huevos revueltos Y tengo el sartén por el mando Entonces que yo te espero Entonces que no fluya En serio con estilo Yo te meto y apúa Yo parezco como si ya fuese uno de Wu-Tang Khan Porque llevo ya 10 años y la saga continúa Última Oh no ¿O qué pasó? ¿No te gustó? ¿Te molestó? ¿Te dije la verdad? ¿Eso te dolió? ¿O una vibra sensible en tu recuerdo te tocó? Así de fácil y conmigo no te metas Si se trata de cocinar la mejor anfeta Porque para esto esperaste mucho tiempo Bueno la paliza se cocinó a fuego lento Tonto Me parece un estorbo Que critiquen la homosexualidad Ahora es el colmo Es como que yo diga el mar Pero que te diga aborto Pero el pan no se me quema En la puerta del horno Tonto La respondo así My nigga Porque puedo hacer la mejor perspectiva Que puedo hablarte Si este rap era de internet Yo con Grandmaster Flash Él con Grandmaster Chef Au che Te disparo Estás muy candado Cerrado, trancado En la rima sin léxico En cambio yo improviso Te dejo en el piso Y te cierro la puerta Te quedaste sin éxito Última Y eso es de verdad Por eso sabe revelo Toda palabra que viene a pecar Obviamente confista Va a saber que siempre congelo Por eso mira que lo voy a dejar Por el suelo Hablamos de helado Y en la batalla Creo que te dejo hecho hielo Por eso voy a enseñarte bien Que este tiene traumas Voy a demostrar Que esta acá siempre se traba Por eso claro Lo dejo con traumas Y después de esto La batalla la convierto Pero en mi aula Hermano mío Y ese doble tempo Navega en mi mar de contenido A ver si te encuentras dentro Trata de rabiar conmigo Y vas a perder el don Porque te quedas como tritón Envidiando a Poseidón Trata de navegar En este push nine Vas a ver que te perderás Dentro de mi mal de freestyle Y al final Voy a campeonar A donde sea Porque si se sube En la ola éxodo No se mareo Yo no vengo a llorar Hijo de puta Es otra página Y si es de llorar Pues con tu piel Me limpio las lágrimas Yo rompo las reglas Y también te rompo a ti No es porque haya querido Es que la llave se dio así Ha vuelto el rap serio Loco te falta criterio A tontos como tú Desde el colegio Los quito de en medio La verdad que hablar de eso Encima de la base No es por el colegio Pero a ti te falta clase El año pasado fracasaste Delante De mi ciudad compadre Y yo que voy a contarte Eras el necio del colegio Y dentro del recreo Se recreaban contigo Y tendían a pegarte Hermano Se te quema el huevo Por no echarle huevos Tengo la sartén Yo ven Siempre quedo primero Rollo zen A ti te ceno sin sartén Men Yo quedo primero Sueno tremendo No es de Brenmen Es de Madrid La sartén se viene contra ti Por eso te lo suelto Cuando parto el beat El año pasado la sartén La cogí en Madrid Hoy la cojo en Dominicana El mejor del puto free Hiciste desde el lago Empecé Pero no empecé Era Tú empezaste en el mar Y acabó en pecera Este es un subnormal Que contra mí nunca puede Y no habla de pesca Pero sí llora mucho Por las redes De nuevo en 321 Vamos a ver cuál me ha salido Fabricación No sé si de pronto has entendido Allá está el mejor freestalero Que se ha parido Aquí el mejor rock Boom, boom, boom Que se ha construido Tú no eres un pro de contrincante Hoy me vale contrincarte Bro Yo soy el mejor El más flipante Rap al instante Como el arcano de Alicante Graba con la canon Como voy a eliminarte Ay, eliminarte Se la da de pesado Entonces qué quieres que haga Que quede atemorizado Mencionas a Alicante Porque eres tan ahuevonao Nada más por mencionar Y tocarle bolas al jurado No, te he mencionado Al de Alicante Lo siento Tari Pero pillo el rally Y hago que el de Cali cante Este flow es bueno Es tan flipante Que tendrías que entrenarte Muchos años Y do parte Jódete, jódete Si me tra, 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 trabo Te trabas Y ahorita te vas a comer Mi nabo Estás asustado Porque también te trabaste Entonces dime ¿Para qué me criticaste? Yo no te critico Porque no soy como tú Yo si pierdo vuelvo a casa Y no lloro por la Red Bull Yo me vuelvo con los míos Yo le meto a full Criticarme a mí Es cavar tu ataúd Me dice que me viene Por eso es que en la guerra Te dicen hueso de perro Tres metros bajo tierra ¿Entiendes loco? Por eso es que vengo metamorfosis Y con mi letra Yo me burlo de este fósil No hay manera En que a mí me duelen Y sabemos que los temas A mí me prefieren Tú eres una abeja Si así tú lo quieres Pero no se te olvide Que si me picas Te mueres Tú no pongas Espera que yo voy a rapear Con toda esta madre Que yo puedo ordenar El tiempo conmigo va a jugar Y me pone como campeón Pues me pone en mi lugar Ey, está tu host Y está tu DJ No te creas una estrella Frente a Galilei Bienvenido al baile Loco, toma un break Hoy día tu nación La borro de ecuación de Drake Yo no empiezo Este cabrón yo lo despiezo Así es que empieza Con la sintonización Tú no eres un pez Tú no tienes fluidez Eres un caracol de mal Y te rompo el caparazón Jugar otra vez En el mic Entrar letal Esto es un taxi Pero esta noche No te va a llevar a ti Niño pillo Te caerá un ladrillo Me siento Robert De Niro Me inspiro Te mato y Conduzco sin Sigilo mi Estilo aquí ¿Te crees un taxi driver? ¿Acaso? No eres nada Eres un pelmazo Y estás todo amarillo Porque eres un payaso Eso es lo que tú sientes No sientes lo que yo doy Yo doy un estilo hermano Que tú nunca vas a tener No vas a entender Este sentimiento Que tengo Tengo el zen por dentro Y estoy sintiendo Que te puedo vencer Y tan fácil es Que sentir es mi prioridad Sentir lo que estoy haciendo Cuando me monto en el track Yo siento y lo presiento Sintiendo este sentimiento Y el séptimo sentido Dice que ahora Tu momento va a acabar Y ya Siento como un caballero Del zodiaco Tú al sobaco Porque no eres bueno perro La realidad es otra Yo te los voy a quemar ropa Y se te va a olvidar Pa' donde el viento sopla En esto el problema Lo voy a resolver Si la selfie la tomas tú Tú vas a ver Lo que tú quieres ver Cuando entro Estos compás y fundamento Escucha como lo presiento Yo te rompo en candela Mira como el café La tomas tú Una selfie Con quien te sacó En la primera Parezco Jack Nichols Tengo el águila Que se está devorando A la serpiente En el nopal Porque eso es lo que hay En mi lábaro nacional Y ten cuidado Porque ya llegó El huracán tropical La palmera Ya suenan las palmas Cuando abro la puerta Y vuela el alma Tú con calma Que ya está Entra abierta Y si no Pues la pateo Pa' que entre Ya despierta ¿Entendiste? Yo separo el árbol Hoy separo palmeras Y también estilos hardcore Así que mira Mejor que te vayas Calla Perdiste batalla Vete a pasear a la play Si no Te muestro que en esto No hay un lápiz Vos lo precisás Porque pa' rapear No sos ágil Hermano Te juro que estás flojo Que yo estoy retranqui Y te clavo lápiz en el ojo Estás mareado Estás drogado Te la clavo al aro Te muestro que en esto De rapear Compa estoy zarpado Porque si yo rimo Soy atleta Agarro el paraguas Soy pingüino Era una metralleta Manejo la pelota Música clásica Estoy en mi nota Este rapero Le doy la derrota Obvio que no Se lleva la copa Porque vengo hermano Saben es mi modo En música clásica Yo te hago cambiar de tono Muy muy repetida Eso no era un freestyle Y por si no sabías A Mozart No le gustan los lapicistas Así que Voy a codificar Voy a sacar la contraseña ¿Qué es esto? Les voy a dar una reseña Se creó un rapero hardcore Que representa la calle Pero cuando lo codifico Y miro con lujo de detalle Veo que solo es un tonto del cypher Yo puedo ganar solo Hijos de puta No me saquen a nadie Tan, tan Mira una zanahoria Justo es el color Que tendrá siempre en la memoria Eres un tubérculo Quieres darme la guerra Yo me siento un campesino Pues te dejo bajo tierra No digas que no Loco, yo hago lo que quiero Ay, quiero que me cambien Las reglas de este juego No canto en todos los corrales Porque no soy tan rapero Ha llegado el underground Pa' darte vuelta el tablero Hijo de puta Yo soy mejor que tu colega En serio, tú eres un novato Asesino, Arcano y yo Hacemos que todos tengáis contratos Viví 20 en una casa Que hemos construido 4 Es un locurón Soy Abur Abusón Dentro de la puta improvisación Aquí me dicen Eres el mejor Por la espalda Dice el puto español ¿Qué? Porque tiene más caras Que un puto dado de roll Abuso todo el rato campeón Sabes que rapeando Soy un mojón Soy el mejor perdón A veces también me equivoco Claro Y qué curioso Que el que vaya de deportista Termine deportado Y así vamos Lo digo otra vez Yo soy el campeón Me gusta que hagas este baile La verdad que está guapo mi bro ¿Alguna vez en la Red Bull Ha salido campeón Tú solo te pones los cinturones Cuando subes a un avión Hijo de perra Estoy abusando Habéis visto como al principio De la batalla Estaba chuleando Como el que se sube en un avión Con mucha prepotencia Pero que se mea encima Si empieza la turbulencia ¡Tiempo! Estoy en jardinería Loco en este día Tú no me puedes cangar Porque yo me cago en tu ego Ay, yo construí la casa Ay, yo inventé este juego Ay, esto es el underground Puto, aquí no vale Ego Es bajo las tuberías Mario con la flor de fuego Con lo que pasó en Perú Dime si me puedes a ganar mi pana Quiero que toda la gente Tenga todas las manos alzadas El saterfijo El que domina Aquí dominicana El que sabe de botánica Y el que más planta cara Yo pago la cuenta Eso es una puta mierda Dime hijo de puta Que yo soy el mejor Claro que te gusta Hablar de educación Yo soy como tu padre Te estoy educando Con un cinturón Y eso ha sido buenísima Eso es cierto Que me importa la nariz ¿Qué importa mi verbo? No puedes ser un maldito campeón mundial Si tu argumento Tratan de despreciar a los demás ¿Qué? Claro brother En serio nene No, si quiero me subo aquí Te digo tío Qué bueno eres Eres el mejor Lo llevas en el ADN Te juro que vas a ganar El año que viene A mí esa mierda No me interesa Ahora entiendo Que la FMS No fue una sorpresa No te fuiste por dinero Mucho menos por riqueza Es porque compartir con los nuevos No te interesa No Ah, eso estaba improvisado ¿Verdad? Es un mequetrefe Tú dependes de Gold Level De Red Bull y de FMS Vives de lo que te gusta Pero no eres tu propio jefe Yo no soy mi propio jefe Con destreza Yo soy el hereje Loco, soy la propia empresa ¿Qué? Soy aquel Que te cierra la boca Estudiando el mercado Dejé tu banca rota Soy yo parche Hoy te plancho No estás repetida Te deten tiro Las frases que tiran Tú vas de que eres bueno El mejor de Dominicana Aunque las camisetas Todavía Te las plancha, mamá Ante tiempo He tenido la condición Para arreglar mi pasto Y que crezca mi patrón Después de muchísimo tiempo Pude conversar con Dios Y me transformó en diamante Cuando sufrí la presión Vienes desde muy lejos Como un Anunnaki Pero yo cuando rapeo Sí que soy más ágil Y tu condición Es muy malo también tu flow Te regalo de Navidad Solo te toca carbón No eres un gorón Yo tengo trifuerza Y ahora mismo me traje La superación Con todo lo que significa Tener el poder y el coraje Tengo tranquilo Lo siento mi bro Ellos no pueden hablarme de flow Quiere ganarme y no sabe del show Esto que pongo solo pongo yo Tú quieres ganar poniendo la jerga Te crees la leyenda Y no lo eres mi bro Si te ponen un Fidel Bennett Y te piensas que son textos Las ideas son infinitas Yo soy el cabrón Que a ti te finiquita Ahí sale un bombillo Él acá te bajo y te pillo Y te pongo a dar vueltas en el piso Como un tornillo Que rimas que me cargo Siempre las electo Y además checa que yo no tengo un Dharma Me vuelvo campeón Porque me agradece el karma Mi gente es como plátano Pues vivo de sus palmas Y es que me está diciendo Que ya no se pasa Raptor toma el micro Y se siente como en casa Tomo el micrófono y ya te arrasa El nivel que yo tengo De verdad te eleva las masas Asa Raperos te caen bombas Como en la casa Esta inteligencia en competencias Creo que ya la está estudiando Toda la NASA Cuando suena última Pero yo te mando en la primera Es arqueología Lo que voy a hacer con Raptor Y con su puta carrera Porque cuando yo cojo el micro Demuestro que yo soy un perro Y tú eres un hueso debajo de la tierra Pero no naciste ahí Fue que con el beat te entierro Algo para que empiece Me voy a meter al cerebro Es un tema del cual yo sé Por eso es que yo lo celebro Hoy vas a ver al mejor de la historia Y obviamente después de esto Tú te sales con embolia Un daño cerebral que vas a celebrar Se va a acelerar Te va a subir por toda la cervical Te vas a quedar con parálisis Cuando llegué Mau anulando toda la gravity Te saco el cerebro Lo exploto Fatality Última Oh shit Ey Este trauma es mental Es mi instrumento Cuando estoy en la instrumental Y se acabó Se acabó el cerebro Esta es la materia gris El que rapea como negro Otra de verdad para ti Pa' que vengas a decirle tía Vengo improvisando todos los días Mira cada quien se esperaba Esta melancolía Mira asesino Esa nube es como una copa Esa tiene forma de cara Y esta forma de derrota Que te follen Yo soy el mejor Cuando rapeo Estoy influyendo todo el rato En serio juego en otra liga El año pasado le ganaste mal a la de Argentina Ahora vuelves a perder Eres una persona con una nube negra encima Yo creo que está bien su profesión en la batalla Yo creo que serías una nube Como lo que te salió en la pantalla ¿Sabes por qué idiota? Eres una nube Porque llegaste a la cima Soltando tus gotas Solté mis gotas Es verdad Pero bueno está claro que a mí no me paras Yo también lloré por ejemplo Con su falsa retirada Que fue actuada Así que podría ser actriz De una novela venezolana Por cómo la reciclas Me dice el marica Que no fragua Yo creo que debería ser El manager de mi manager Cuando habla Mi manager está allí Ábrele una botella de agua No entendiste lo que dije en la improvisación No entendiste la cuestión en esta competición No entendiste lo que hice en esta composición Creo que te equivocaste de profesión Yo creo que me equivoqué de profesión Pero él ha vuelto a los eventos Y no porque sea el mejor del talento Porque te jubilaste antes de tiempo Me jubilé antes de tiempo Esa es la reta Te voy a explicar por qué regresé a este planeta Porque en el 2012 dijeron esos planetas Que en este año regresaban los profetas A una tuya me recordaba Porque pasé, vuelvo a casa y todo sigue como estaba Pero papi está arrepentido Por ver en lo que su hijo mayor se ha convertido Tu hijo mayor se ha convertido En un asesino Que mata al asesino En eso me he convertido Chavales Esto es Samo Han Estoy echando asesino Fuera de la nave Fuera de la nave Mira que lo sea Porque asesino cuando rapea Te tambalea Yo soy el que siempre te da la palea Yo soy el asesino Tú vete a hacer las tareas Porque soy el otro de Grau Vaya estoy Yo vivo más abajo Que el baño de Hellboy Te mato Mientras te reviento Chicos yo no fui Kill Report En vivo y en directo Report en vivo y en directo Cómo se ve que ya no saben Hacer rappers perfectos Mira hermano Yo cuando tengo un micrófono Escucho a Biggie Tú lo usas para hacer streaming Yo no lo uso para hacer stream Pero te doy un palizón sobre el free Pero si eres tú el que sale En los vídeos de Johnny P Ves es la diferencia entre stream y street Entre stream y street Entre skills y el que es king ¿Entendiste? Es la diferencia entre scone Y el que tiene el puntaje Se lleva todo el score Se lleva el score Así de forma única Regala en scone con la música Él dice que es el king De forma púdrida Hola king Aquí no sirve Estamos en una república Y es que el raperos de verdad Que ella mencione Que está perdido En improvisaciones Tú no puedes conmigo Yo sí soy de la música Lo entiendes mal parido Como Beethoven No la escucho Más no le pierdo el sentido ¿Qué me estás hablando? A mí Raperos de verdad Es crisis ¿Cómo me ponen a batallar Contra Exodo? Que el vato es un friki Hablan de música Si lo pongo en crisis ¿Escuchas esas trompetas? Ya viene el apocalipsis Soy como Isaac Asimov La primera ley de tu vida No puedes atacar a tu creador Mala suerte Pensaba que cogerías a Ballesté Y tú fuiste el robot Que vino programado Pa' perder Con la nota Idiota Escúchalo Que yo suelto de mi boca Que yo soy un friki Y esa mierda Que me importa Ahora la vida La vuelta Aquí te la va a dar El que empezó en computadora Será campeón internacional Ni merecías haber pasado Pero no me paran Quieren el nivel Del de Guadalajara Yo soy Instagram Como dice este camarada Porque iba a quedar campeón Pero le cambié la cara Sube su inteligencia Escucharon su improvisación Hermano La inteligencia No te la da una aplicación Para que lo entiendas Te voy a partir La putiza a domicilio Me llaman Uber Eats Oye Uber Eats Pero tú vas a comer Lo que Exodo te sube Mala suerte No hay tarjeta Cancelé No llegaste Te moriste Y yo sí que estoy sincero Claro Y esa aplicación De sentimiento Para la perra Rompió mi procesador Pero no tienes la galaxia Y además Con tu provisa Ya tienes arrogancia No me comparo contigo Esa es la fragancia Compararme contigo Te daría importancia A mí no me daría importancia Lo que me daría es asco No eres un MC Que mantiene elegancia Compárate con las personas Que tú quieras Pero vas a ser El que va a perder En cualquier compa en primera ¿Cómo ven a este carnal? ¿Cómo voy a perder en primera Si estoy en la semifinal? Es que me parece Que tú estás tan fugaz Porque ni tú mismo Te das cuenta ¿Dónde estás? Fugaz como una estrella Tú te sientes una Pero voy a Hollywood Y me acostumbro A pisarla a ellas ¿Dónde estás? Dentro del espacio Pero mi espacio De relleno Tú no vas a mantener Ni una huella No vas a hacer fallo A su favor Porque yo respondo Dos a una Y él solamente una En cada dos Pendejo No eres el presidente De tu nación Vas a perder el trabajo Veo que no eres obrador Forma de espada Chin Tú me das la cara a mí Ven que te voy a tumbar Los dientes No volverás a sonreír Después de esto Que estarás en tu habitación Encerrado Hay éxodo otra vez La final de octavo La final de octavo Pero la verdad conectas Esto no es monstering Tus rizas No te abren las puertas Habla de los dientes Este morrillo Yo si te tumbé las muelas Empezó a tener colmillo No es monstering Porque yo te rompo Cuando fluyo Y la respuesta Te deja muerta Yo la construyo De miedo Tú eres Freddy Krueger Porque te quieres meter A mis sueños Por no poder cumplir Los tuyos Pon en los cruyos De verdad ¿Qué se siente? ¿Quieres contestaciones? Pues yo si soy el más fuerte Yo no tengo miedo Soy la bestia de Occidente Porque mis sueños Son más grandes Que mis oponentes Claro Que tú me vas a responder Una rima que escuché Hace 20 años de él Oye rapder Tú vas a perder Porque no eres original Siempre copias el rap El país o nuestro Te metiste en un lío No son las rimas puentes Pero te causa un escalofrío Tú no tuviste los problemas Como los míos No puedes criticar al puente Si no cruzaste ese río Pero yo también Árbol de Navidad Porque todas las luces por arriba Las van a mirar ¿Sabes por qué? Te van a ver de rojo Cuando el francotirador Te apunte con el infrarrojo Y esto se decora Es como mi freestyle Porque viene de Cora Así que ahora te perfora Niñito Aprendiendo en la calle Y otro en la computadora Como el campeón Te fichará Miles Éxodo Hizo la transformación Ahora es Richard Ramírez Asesino Yo te opaco Te destaco Si eres una estrella Yo soy tu asesino Del zodíaco Yo soy una estrella Porque soy el único Que puede convivir con ella Tú eres el éxodo Pero estás tan metido en el papel Que más bien Pareces actor del método Por allá está SNK Tú serías como Fat Joe Pero no por Fat Te lo voy a explicar en el track Porque cuando te veo Solo quiero escuchar Lean Back Ay, ¿quieres escuchar Lean Back? Tenías miedo de mí Por eso no me quisiste votar Tú no rapeas Y no sigues los mandamientos De Notorious B Tu vida se basa En los mandamientos Del crack No te boté Porque tienes la actitud De asesino Porque tienes el flow Como de argentino Puesta en escena chilena Qué pena Que el que más de dominicana Suena Si al que menos representa Claro que yo represento Porque esto se basta En poner un poquito más El acento Para que cuando yo vaya Al internacional El trasero te lo pate Pa' que no vengas a decirme Oye, brother No te entiendo Yo digo chale a la verga Pincha gente chismosa Digo mi slam Cada que estoy en mi prosa ¿Dónde está el pope? ¿Dónde está el Mozart? ¿Qué pasó dominicana? ¿Qué son estas cosas? Lo chistes Por una buena improvisación ¿A qué viniste? A que te arrancara el corazón Métele al míster Y que empiece la detonación Pam, 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 pam Y tu vida terminó Primero que nada Primero que nada De corazón te respeto caballero Igualmente amigo Sabemos todo lo que Skone Ha hecho por el freestyle Y el mundo entero Este objeto Es precisamente La comparación De los viejos Y los nuevos Porque ahora Nosotros estamos terminando Todo lo que construyeron Los nuevos Siguen En el proceso De construir del freestyle ¿No? De hacer un gran templo De crear un ecosistema Donde todos podamos vivir de esto Y está genial Porque ahora tienen máquinas De alto presupuesto Pero es que al final La mano de obra Es el mejor instrumento No paro de cocinar cagadas En este momento Dime langosta ¿Cómo te gustaría? ¿Fuego lento? Y A ver Estuviste como en cinco internacionales Te llevas un campeonato Ahora te toca Contra Raptor Error 404 Puta mierda Más o menos así es Pero creo Que si hablamos De ser ingeniosos Yo si he tenido más nivel Con esta cuchara Comparan a Raptor Porque gracias a mi madera De rapero Es que hoy en día Puedo comer Es verdad que hoy en día Puedes comer Pero te lo vuelvo A recordar Loco Solo estás comiendo Lo que cocinamos nosotros Por cierto Esto soy yo En este evento Porque hasta el osito Te está diciendo Lo siento Wow Esas manos en el aire Todo el mundo ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Arriba, 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 arriba Ya, ya, ya Que me llevo al desierto Me llevo el talento Me llevo los huevos De ser mejor del momento Me llevo este camello Para rajarlo en el momento Para pasar la noche Durmiendo dentro Puerco Digo verdades Tengo criterio En este desierto Nos falla el criterio Tus neuronas tienen un problema serio Menos conexiones Que aeropuertos En Oriente Medio Barras Pa' que la apunte, cabrón Yo soy el mejor De la improvisación Yo soy como un oso polar En el desierto Campeón Rapeando Todos iguales Tienes peligro De titrión Lo que te escucho rafear Y tienes un egocentrismo Porque en cada batalla Tú me dices lo mismo Es el desierto ¿Entiendes el algoritmo? Tienes sed de victoria Pero es un espejismo No hay forma En que tú me puedas ganar Y hablamos del desierto Es algo espectacular Yo soy como el desierto Si lo puedes captar Te dejo el cerebro seco Y nunca dejo de brillar Chécalo, chécalo En 3, 2, 1 Tienes mil polémicas Ya lo dijeron los freestylers Ya me criticaron Pero la verdad no mames Soy como una bola de nieve Raptor Porque entre más me vieron caer Me volví más grande Ahora que me estás hablando En la improvisación Sabemos que Raptor Es el nuevo campeón ¿Qué me estás criticando, mamón? ¿Qué? Si vives en un iglú No puedes hablar mal del sol Ay, bueno Barra de verdad, compadre Cuando vengo rapeando No doy la sorpresa Yo soy el Everest Estoy encima Reza y tan alto No te llega el oxígeno a la cabeza Tres, dos, uno ¡Raptor! ¡Campeón! Esto fue la final internacional De Red Bull Batalla de los Gallos 2020 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.